Revenida a Colón, para el centro, venía la señora adelante y dobló a la izquierda. Con el semáforo estaba, pero no estaba permitido doblar a la izquierda. Venía el muchacho del Escort de frente, se la chocó, por más que trató de frenar no pudo, y se fue contra mi auto. Y la Megane quedó mirando para el otro lado. Vio la vuelta y quedó mirando para el otro lado. Y así, el muchacho del Escort fue al hospital, ahora estamos esperando las grúas para llevar los autos a la comisaría. Una imprudencia importante. Una imprudencia muy importante, la verdad que no sé cómo tiene todavía el carnet. Porque podría haberle pasado algo peor a él, a mí, es más, cuando yo miré que ya pasaba en rojo y vi que se venía el auto encima, miré del otro lado y venía, tenía vehículos también que no podía esquivar yo, por más que quisiera, y si no me chocaba alguien del otro lado. Así que bueno, así estamos todos acá esperando, a ver qué pasa, y bueno, esperando que el chico este no sea nada lo que tiene. El señor del Escort fue al hospital, ¿no? El del Escort fue al hospital. ¿Ustedes cuánto venían en el coche? Yo venía con mi hija, que íbamos para el centro, la chica venía sola y el muchacho del Escort también. Más allá de que hay semáforo, digamos, una imprudencia grande. Hay semáforo, está la flecha que está prohibido doblar, todo, pero bueno, no sé qué quiso hacer, la verdad. Podría haber sido peor, dentro de todo. Pero el motivo de esto, tres coches, digamos, es una arteria importante. Sí, 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 está bien señalizada. Pero bueno, la imprudencia de la gente a veces, viste, te lleva a estas cosas. ¿Puede hablar con el señor del Megán? El señor del Megán, sí, lo atendí, le llamé a la ambulancia, todo, y salió consciente, pero muy dolorido el cuello, las piernas, de la misma sacudida haber sido. ¿Y la dejaron conforme? ¿Las explicaciones, digamos, de la maniobra? De la señora, y no, la verdad que no, porque es muy imprudente, no podés permitir una cosa así, y todavía seguir manejando, la verdad que es imposible. Porque uno va con todo el cuidado, vas con, iba con mi hija, íbamos, tranquila, bien, y te pasa una cosa así por una imprudencia de una persona que no. La verdad que ni idea, miren. ¿Los seguros arreglan todo? Espero que sí, yo tengo, la chica tiene, el Escort también tiene, así que calculo que vamos a arreglar todo. Ahora lo importante es que salga el muchacho del hospital y, bueno, que esté todo bien.